¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Protulia Zeta Jones en el día Yeisochitl 3, flor de la trecena Tecpatl, el día de Chalchiutlico, la diosa de los sueños y del agua, el día 3 de todas las trecenas está dedicado a esta diosa y en el día de la flor, que también está ahí la diosa Xochiquetzal, diosa de la belleza y también de las flores y de muchas otras artes de las cuales a veces no se puede hablar aquí, pues es un día muy fluido para saber para qué nacimos. El don máximo que le dieron los dioses a los seres humanos es el Tecpatl, el cuchillo de obsidiana que corta las pieles de los animales para poderse abrigar, para poderlos cocinar, que sirve para decorar, que sirve para curar heridas, que sirve para cortar amarres y mucha gente nada más lo usa pues para lastimarse y así es el máximo don que le dieron los dioses al ser humano que es la palabra. La palabra es el cuchillo de obsidiana y la palabra pudiéndola usar para nutrir, para alimentar, para curarse, para vestir, para abrigar, para dar consuelo, para embellecer y hacer obras de arte. Uno la usa o para lastimar o para derrocharla y si nos cobraran un peso por cada palabra que decimos estaríamos bien calladitos, ¿verdad? Nomás usaríamos las que son menesterosas y las demás guardaditas, guardaditas, bien ahorradas y las palabras también nomás sirven de pretexto para dejar de hacer lo que uno vino a hacer, a ver qué es eso que vinimos a hacer, por qué cuesta tanto trabajo, a la flor no le cuesta trabajo saber qué es. La flor solo se abre, se entrega, se da, recibe y se marchita y se va, sin chistar, sin repelar y dando lo máximo de sus olores y sus colores y el ser humano ya sabiendo lo que tiene que hacer, ahí bla 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 bla, puro pretexto, puro marear, 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 marear y marear el de enfrente se marear a sí mismo y pierde una, es una perdedera de energía que podría estar usando calladito para efectuar eso que debería hacer y no hace ni eso ni lo otro, solo hablar. ¿Cómo sabemos a qué vinimos y cuál es nuestro máximo don? Pues una manera bien fácil es acordarse qué le gustaba a uno cuando tenía 7 años, parece una tontería pero los niños siempre saben lo que hacía uno a los 7 años, eso en lo que se entretenía es casi siempre a lo que uno vino, no hagan memoria, ¿qué les gustaba hacer? Los que eran vendedores seguro ya estaban vendiendo limonada hoy en el negocio con el papá, los que les gustaba dibujar ahí todo el día con los cuadernos, los que les gustaba, no sé, ser ingenieros, a lo mejor andaban bien locos por el ajedrez o las damas chinas o las matemáticas y otros a lo mejor andaban ahí jugando deportes todo el día, uno siempre sabe y de grande pierde el norte por muchas cosas, sin embargo nunca es tarde para retomar lo que uno es porque pues que creen pues uno ya es, de modo que haya dejado de ser, solo es cosa de recordarlo, así que en el día de hoy aprovechen, recuérdenlo y si tienen cerecitos queriditos que les ayuden a jugar a eso que eran ustedes cuando tenían su edad, pues aprovechen, retómenlo y en una de esas hasta vuelven a hacerlo y cambian de rumbo como nunca lo imaginaron, que les vaya muy bien, disfruten y hasta la próxima.